Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya ofensa tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Que en él seré consolado como consolar Seré comprendido como comprender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bella palabra hoy, la paz, que hay que conquistarla, hay que construirla Y el ser humano tiene también que vivir un relacionamiento en orden, en armonía con Dios, con la creación, con la vida y con la sociedad. Es la palabra de San Francisco de Asís, la armonía y cuando uno es creyente tiene que ser instrumento necesariamente de la paz. Cuando uno es creyente, da lo mejor de sí, para que la paz sea posible y la paz comienza con el acto más doloroso, el perdón. Si no hay perdón no hay paz, si no hay perdón no hay reconciliación, si no hay perdón no hay esperanza, si no hay perdón no hay misericordia. Entonces invoquemos la palabra, que la volvamos una acción, perdonar las ofensas y dar perdón a quien lo necesita. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos permita llegar a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos, oh Dios que concediste a San Francisco de Asís, configurarse con Cristo en pobreza y humildad. Haz que al progresar por estos senderos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con alegre caridad. Pedimos hoy por la paz del mundo, donde hay guerras y conflictos, que también la palabra de amor y de misericordia, como San Francisco tu Hijo la predicó, la podamos nosotros anunciar también con la certeza de tu amor y tu misericordia. Por Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios hoy día de San Francisco de Asís, cuando Job también necesita vivir la paz en la crisis existencial que está viviendo. Recuerden que Job somos nosotros, hombres y mujeres que vivimos también crisis existenciales. Lectura del libro de Job. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. Has mandado en tu vida a la mañana o señalado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido, para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado. ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo si lo sabes todo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya sabías nacido y has cumplido tantísimos años. Job respondió al Señor, me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez, no insistiré. Dos veces, nada añadiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, guíame por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo en el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasbado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Bexaita! Pues si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sallal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les hará más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. ¿Quién a ustedes escucha? A mí me escucha. ¿Quién a ustedes rechaza? A mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga en este día de San Francisco de Asís. Que Dios bendiga a las mascotas de nuestros hogares. Proteja nuestra creación, la naturaleza y todos los animalitos que también son parte de nuestro cotidiano vivir. Los ríos, los mares, las plantas y todo cuanto existe. Le pedimos a San Francisco, patrono de la ecología, que interceda siempre en la bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que también bendición para toda la creación. Alabado seas mi Señor por el don que nos das cada mañana, por el canto de los pájaros, las flores, la luna, las estrellas y todo cuanto has creado. San Francisco fue un enamorado de la naturaleza, de la creación. Y hace más de 800 años, este tema no se hablaba. Y sin embargo, San Francisco, en su espíritu de fe, fue un tipo visionario, cuidar la naturaleza. Y San Francisco, recuerden que fue quien creó el pesebre, como un acto también pedagógico, para enseñar el nacimiento del niño Dios y en torno al pesebre, pues puso los animalitos como protagonistas, las plantas, los animalitos que aparecen en el pesebre, todo lo puso San Francisco. Entonces, damos gracias por eso. Segundo acto de Francisco, el Santo Viacrucis. La gente no habla de eso, pero Francisco, como la gente no sabía leer ni escribir, San Francisco de Asís recreó el Viacrucis para que la gente pobre y humilde entendiera la pasión y muerte del Señor. Nacimiento, pasión y muerte y Francisco vivió la vida cristiana. La regla de vida, ¿cuál va a ser? El Evangelio. Es lo que les va a decir a los hermanos franciscanos. Ellos no nacieron como padres ni como comunidad, sino como hermanos franciscanos. ¿Cuál es la palabra que escuchamos siempre? Fray. Fray quiere decir hermano, el fraile, el hermano, entonces Francisco, que era de una familia noble, rica, pues un día le dijo al papá, aquí está lo suyo, porque el papá le reclamó que tenía vestidos finos y todo tan bonito. Entonces, dijo, tan bueno hablar de los pobres teniendo todo. Entonces, el tipo fue y se puso un barril y dijo, aquí están sus chiros, tenga pues. Entonces, vino el vestido franciscano, que lástima que después se volvió el vestido pinchado, pero el comienzo de Francisco, ¿cuál era? que usted no tuviera vanidades y entonces el vestido, que es un sallal en ese tiempo, Francisco se puso lo más simple, casi que un costal y luego pues ya apareció el color cafecito y todo el cuento, pero la idea es que la gente no pierda tiempo en las vanidades. con qué me combina esta camisa, con qué me combina este zapato, con qué me combina este pantalón. Entonces, ¿qué hizo él? El hábito franciscano y el cordón de San Francisco para el tema de la mortificación, porque en ese tiempo la gente se mortificaba. Hoy ya nosotros no entendemos esa palabra porque pensamos que dejamos de comer un almuerzo, ya es mortificación. No, eso ya es vanidad porque hay gente que hace dieta. En ese tiempo no se hacía dieta, sino que se hacía mortificación, oración, ayuno y penitencia y el cordón de San Francisco indicaba también esa experiencia de poderse uno mortificar. Muy bonito porque San Francisco ha sido inspiración, como lo decíamos al comienzo, el Papa Francisco lleva el nombre de este santo patrono, Francisco. Ojalá podamos ir a CIS algún día, es una ciudad muy bella, medieval, ha tenido terremotos, siempre la reconstruyen y vuelve a quedar igualita. Allá está la tumba de Francisco y de otra santa, Santa Clara y de otro beato, Carlo Acuti, está allá también en CIS. Cuando uno va a Roma entonces toma un trencito que lo lleva uno allá en dos horas y uno va a CIS, es hermosísimo y ojalá uno se pudiera quedar de un día para otro y estar allá para ser el momento de la paz. ¿Qué quiero decirles hoy? que muchas cosas de la vida pasan lo que le pasa a Job. Cuando uno vive situaciones extremas, difíciles, crisis existenciales, viene un momento ya de intimidad. Ya hoy Job no está hablando con nadie, empieza a hablar con Dios. Mire que antes no habló con Dios, renegó, habló con gente, amigos, enemigos, se preguntó mil cosas. Ya hoy en el capítulo capítulo 38 que la liturgia lo pasa rápidamente ya Job entró a un nivel de oración con Dios y ya la oración con Dios es la pregunta ya no reclamando sino escuchando ¿qué es lo que Dios me quiere hablar en lo que me está pasando? Miren tan importante esto, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar en lo que me está pasando? Ya Job no tiene plata, no tiene dinero, no tiene animales, no tiene familia, no tiene tierra, no tiene nada y sin embargo ¿por qué está hablando con Dios? Aquí la pregunta para nosotros porque lo único que le queda es la experiencia con Dios. Hay momentos de la vida en que nos va a pasar lo mismo, lo único que tenemos es la experiencia con Dios. Una respuesta que también nosotros necesitamos en algún momento de la vida encontrarnos con lo único que nos queda la experiencia con Dios. Entonces Job va a terminar haciendo de su vida un encuentro profundo, íntimo, diríamos místico en la experiencia de Dios. Es que hay un momento en que uno se da cuenta que no tiene nada más sino a Dios. Lo que uno creía era su seguridad, su certeza, todo eso desaparece y entonces viene el momento de encontrarnos con Dios. Hay un momento de la vida en que encontrarnos va a significar también dar una respuesta a lo que nadie ha podido respondernos y la respuesta de Dios va a ser no el por qué sino el para qué de lo que estamos viviendo. Tal vez sin darnos cuenta nosotros también necesitamos una respuesta espiritual. Necesitamos encontrarnos con Dios en el momento más difícil de la vida es cuando necesitamos el momento más grande de paz. Hoy que la palabra de Francisco es paz uno también tiene que relativizar absolutamente todo para tener paz incluso en la enfermedad relativizar hasta el cuerpo mismo el cuerpo que está enfermo déjelo que esté en quietico pero que usted tenga la paz la plata que se perdió deje eso al lado vuelva a la paz hay un momento en la intimidad de la vida que uno necesita encontrarse con Dios dice Job me siento pequeño que replicaré me taparé la boca con la mano hablé una vez no insistiré dos veces nada añadiré se acuerdan la palabra todo está consumado todo ya llegó a su fin hay un momento donde uno dice todo llegó a su fin eso no es fácil es un momento profundo y en este día viernes me solidarizo con las personas que están viviendo ese momento final uno a veces es consciente que está viviendo el momento final y cuando uno es hijo uno tiene que acompañar a su papá a su mamá al momento final y hay momentos de la vida en que muchos de ustedes que también han vivido con sus abuelos lo acompañan al momento final hay un momento final de la vida no tengamos miedo todo está consumado hagamos ese momento de paz para todos de intimidad con Dios de encuentro con Dios pero también de entrega en las manos de Dios todo está consumado llega el momento final para ponernos en tus manos Señor aquellos que agonizan en este instante aquellos que no pueden continuar más porque su cuerpo se agotó todo está consumado el dolor de las guerras de los que en este momento están sufriendo pobreza persecución bombas no hay lugar donde dormir ni donde comer los migrantes que van en barcos y lanchas buscando costas en Europa migrantes que llegan a Estados Unidos buscando oportunidades y lo único que reciben es desprecio y cárcel aquellos lugares donde en este momento el sufrimiento de la pobreza es también un sufrimiento real de hambre de miseria de falta de sueños y oportunidades todo está consumado Padre en tus manos encomiendo mi espíritu todo está consumado Padre en tus manos encomiendo mi espíritu solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muere te no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido solo le pido adiós que lo injusto no me sea indiferente que no me abofete la otra mejilla después que una garra me araño esta suerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente solo le pido adiós que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente solo le pido adiós que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente oremos oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro vinil de toda su santa iglesia al presentarte Señor nuestras ofrendas te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo creador del mundo y fuente de toda vida porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría sino que obras con tu providencia en medio de nosotros guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor el cielo y la tierra llenan tu amor el cielo y la tierra llenan su amor oh sana en el cielo oh sana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros por vosotros del mismo modo al terminar la cena tomó el cali lleno de vino dándote gracia de nuevo lo pasó y lo dio a su discípulo diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aquí está Cristo con nosotros él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cali de la salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el santo padre francisco nuestro obispo luis fernando cuando el monseñor wiston ha llegado a quibdó oramos también por el pueblo de chocó que también viva la gracia de este obispo que es de nuestra arquidiócesis y de todos aquellos que predican la palabra en este mes de las misiones recordando el segundo aniversario de sonia lorena aragón castillo juan bautista taborda betancur novenarios y aniversarios de personas que queremos y la gracia de tu amor acompañe también la vida de jaime y ana en sus 49 años de matrimonio que la gracia de tu presencia acompañe a los que están cumpliendo años también a las personas que son parte de nuestra comunidad hoy también dando gracias por la vida para que con la virgen maría san jose y todos los santos podamos darte gloria por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén como hijos de dios oremos en este día con francisco de asís para ser instrumento de paz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro dios y salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a los apóstoles mi pa les dejo mi pa les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente este saludo de paz en la alegría de ser creyentes que san francisco de asís nos inspire siempre la palabra paz Dios los bendiga y el mundo necesita de mucha paz cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz Cristo es el señor que da la vida él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de esta comida señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme todo está consumado y dando un fuerte grito expiró padre en tus manos encomiendo mi espíritu un fuerte grito el pecado de que entres de que entres Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid, al menos espiritualmente, a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Cuando oigo las aves cantar por las mañanas Cuando cae el día Cuando muere el sol Cuando en silencio Contemplo todo aquello Siento tu presencia Y escucho tu voz Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis penas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Y soy una gota En tu inmenso mar Cuando acaricio El rostro de un niño Cuando frente al pobre Hago un compromiso Cuando doy mi mano Y mi pan comparto A través de mí Tú sigues amando Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis penas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo Como un niño Y soy una gota En tu inmenso mar Señor, haz mi instrumento de tu paz Bella palabra para tenerla muy presente En este día viernes 4 de octubre Con San Francisco de Asís Que siempre seamos instrumentos de Dios Para construir paz Para dar paz Y ante todo Para llevar a otros la paz Oremos Por los santos misterios Que hemos recibido Concédenos Señor Que imitando a San Francisco de Asís En su ardiente caridad Y en su celo apostólico Percibamos los efectos de tu amor Y nos entreguemos sin descanso Por la salvación de todos Te pedimos también por el mundo La paz Por la ecología Las plantas Los animales Que cuidemos en armonía Lo que has puesto en nuestras manos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Descienda En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sabiendo que Dios nos ama Y nos invita a cuidar la creación Como San Francisco de Asís Podemos ir en paz Demos gracias Buen viernes para todos Dios los bendiga 4 de octubre Que el Señor bendiga también Nuestras mascotas Aquellos animalitos que acompañan Finca Trabajo Apartamento Casa Que el Señor bendiga Nuestras mascotas Los protejan En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén San Francisco Patrono de la ecología Y patrono también De las mascotas Así que Dios bendiga Los que tienen sus mascotas También Todos tenemos Un referente De una mascota Dios les bendiga En este día Mucha paz Dios les bendiga Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a vos Y en prueba de mi Filial afecto Os consagro Os consagro mi corazón Y mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Toda mi vida Yo la ofrezco del todo a vos Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video